bienvenidos señores a otro vídeo de este canal en el día de hoy a los tres camioneros más preciosos que andan en la 95 no mentira andamos con maría fernanda y rocío díaz cómo están mujeres todo bien todo bien está un poquito nervioso usted siempre haciendo por ahí programas pero rocio cómo te sientes bien confiada ok le di un abrazo a rocío que pensé que le iba a sacar por primera vez si nosotras siempre hablamos pero es la primera vez que no que nos vemos personas esta etapa desde el mundo que todo el mundo se conoce pero nunca se ha visto y camioneras dominicanas que representa la mujer trabajadora no la chapeadora no la de verdad y yo creo que esa profesión como que no se me da no tengo mala suerte no tengo la labia que se necesita y cómo ingresaron al mundo de los de los camiones rocío este cómo funcionaste este a mí siempre me gustó siempre siempre porque me gustaron los vehículos como grandes y mi papá en santo domingo me ponía a manejar una camioneta y camiones también pasando cambio con con el loche porque a desde seis cambios y ocho y la camioneta también entonces aquí yo quería pero tú sabes uno no tiene a lo primero cuando uno llega uno no tiene la información necesitaria y después me fui empapando con eso cuando sí me decidí a hacerlo y ahí le caí ok y usted como un cocinado en el mundo de los camiones yo fue diferente yo yo nunca me visualizar manejando un vehículo de para mí eso como manejar un avión cuando yo lo veía porque era muy grande y peligroso yo lo veía pero entonces cuando el esposo que yo tenía era camionero entonces me tocó viajar un tiempo en camión entonces en ese tiempo yo no manejaba yo no me veía y yo sentía cada vez que uno cogía una curva como ese camión se doblaba y eso eso calor frío que te dan como que tú te pones fría así me ponía yo pero ya que nos divorciamos y probé muchos trabajos yo dije bueno vamos a darle los camiones porque antes de separarnos pues si hubiera aprendido un poco lo que viene siendo pasar los cambios y ese tipo de cosas ya después que nos dejamos la licencia y si tú dijiste bueno me acostumbré a andar en eso para ti como que si yo quiero andar ahora pero como yo cobrando ahora yo lo puedo hacer y puedo cobrar en esto no hacerlo por por hacer y la licencia se le hizo fácil sacar la licencia y yo fui a una escuela y pagué 15 sesiones pero yo la pagué para hacerla como intensiva la 15 sesiones yo la hice en 10 días ok le hacía como una hora y media cada día y y lo aprendí rapidísimo y la inspección me la aprendí porque veía mucho vídeo y la escribía pues yo aprendo escribiendo y tenía un camioncito pequeño también que ese yo lo tengo en el camión seguro ustedes lo han visto en el tablero o con eso o sea para parquear te aprendiste con un camioncito de juguete señores yo parqueaba yo como que me lo imaginaba y yo lo iba parqueando y iba haciendo tú sabes no es lo mismo que yo hacerlo en el camión no pero aprende como la mecánica de la imaginación claro claro yo me lo imaginaba y también la inspección yo inspeccionaba este camioncito y yo inspeccionaba una guagua pero el camioncito de juguete te iba diciendo que fuera la goma la trae la goma yo le dije al instructor no me den clases de inspección solamente enfóquese en en el manejo y parqueo que la inspección yo me voy a encargar y yo me puse que eso era día y noche ahí estudiando esa inspección la primera vez que fui a coger el examen yo no la pasé pero no fue mi culpa yo estaba preparada para el examen pero cuando yo llegué incluso cuando yo llegué a tomar el examen era un viernes a las 4 de la tarde y el señor que me llevó en el camión me dijo a qué hora tu examen y yo le dije a las 4 y me dice tú no va a pasar y le digo yo y le digo yo porque y me sé tú no está viendo la hora estos inspectores están aquí desde las ocho de la mañana y esos inspectores se quieren ir y si a ti te sacan a la calle a las cuatro de la tarde en el bronce con tráfico a la plena cinco como quien dice ese inspector no va a llegar aquí hasta las ocho de la noche a ti ni te van a sacar a la calle no te sacaron no el inspector me metió un gancho en la inspección me dijo que le inspeccionara una cosa y yo se la inspeccioné y cuando lo montamos para traer en el camión me dijo ya tú terminaste y yo le dije sí y me dijo que me faltaron un reguero de cosas por inspeccionar pero en verdad él no me dijo que tenía que inspeccionarlo y yo le dije a él pero yo estoy esperando que usted me diga lo que yo tengo que inspeccionar y me dijo ya perdiste suficientes puntos para no para no continuar en él o sea no quería salir yo no voy a salir a coger tráfico la va a quemar y me quemó entonces pero te digo yo estaba preparada fue como una como un plan de entonces después yo regresé cuando yo regresé para el examen ahí yo pasé todo inspección los tres parqueos la carretera y pase todo de una vez sabes que te creo lo de lo de lo de el carrito que aprendiste a parquearte porque yo aprendí a parquearme en mi trabajo anterior que yo manejaba box truck pero cuando llegaban los camioneros de trener yo los ayudaba y yo entendí no te voy a decir perfectamente por ente yo tenía eso la noción tan clara de cómo era que me iba a parquear que yo desde que lo agarré yo me parqueaba yo guau pero yo hice todo antes pero fue tanta gente que yo ayudé ya yo sabía o sea ya como que me como que me inconsciente ya sabía y pues se me hizo muy fácil se te hizo fácil a ti maría no yo me quemé yo me quemé varias veces cuántas veces te quemó te diga como cuatro el road test yo cogí 12 clases que pasa con la escuela que yo empecé porque yo tuve que coger o algunas otras clases con otra escuela entre todas fueron como 12 clases y la escuela que empecé el señor me estaba yo le a él yo no necesito parqueo necesito parqueo porque yo hacía lo que hacía rocío con las inspecciones yo ponía ese vídeo cuando yo me acostaba y todavía estaba rodando cuando yo me levantaba y yo dormía con eso yo los auriculares del gym de música era eso que estaba y era eso nomás pero entonces el señor no me enseñó mucho tuve que coger otra escuela entonces la inspección yo la pasé de una vez pero en el parqueo me quemé entonces después cuando me sacaron a la calle me quemaron de qué posible valen ok bueno porque eso también es un pero yo no iba tan lenta o sea donde él me puso fue una calle donde había hospital y había esas escuelas la y tú tenías que ir lenta y me quemaron porque era lenta la otra que porque no dije bien la altura de un puente así cogí algunas luchitas para yo con esa licencia bueno yo yo no cogí lucha yo tuve quizá tuve suerte e incluso el donde yo estaba practicando en uno de 53 y el día de mi examen cuando fuimos a buscar el camión a la escuela los trailers de 53 se habían ido todos y al que me tocaba a mí no le sirvieron los frenos yo tenía una hora de práctica y me puse a practicar la infección porque era esa como le dije lo para que yo se me hizo fácil me puso a practicar la infección y haciendo el chequeo de los frenos me di cuenta que no frenaba entonces tuve que coger el examen en uno de 40 pies que es totalmente diferente ustedes se mueven más lo que son pequeños bueno pues yo no sabía en lo que estaba yo sé que yo tuve como 20 minutos para practicar yo dije bueno es más o menos no lo mismo pero tengo que ajustar un poco porque se mueve diferente entonces fui y de verdad no sé pero la pase en el parqueo señores busquenme que yo meto yo meto el trailer donde sea no pero vamos por una escuela porque yo escuché por ahí que tiene escuela a 10.000 yo soy una mujer empresaria y ahora mismo vamos por una escuela ahora están exigiendo un tro de hora y un tro de vaina bueno hace su truco porque la gente no va a pagar todo eso pero dije 10.000 dólares y 6.000 dólares por una clase yo gasté en para mi licencia como 2.000 dólares 2.100 dólares por ahí eso fue hace cuánto tres años en 2021 aunque hay tres años yo gasté como tres mil fue el año pasado y enero del año pasado yo gasté como 3.000 también yo tuve que pagar extra porque yo vivía aquí ya en new jersey y yo cogí las clases aquí pero el examen fue en nueva york eso fuimos a staten island que está ahí mismo y lo cogí en nueva yo por suerte en staten island ahí o sea las calles son bien grandes pero todo eso todo eso es comercial so es muy fácil el que lo coge en el brown brooklyn se jodió pero yo pude a la calle ancha y todo eso él la tuvo fácil pero yo pude verme quedado callado yo soy yo soy un muchacho muy consciente yo sé que la tuve fácil si realmente la tuve muy fácil mira y sus camiones que cuál es el camión de sus sueños ustedes digan yo quiero ese camión yo sé que marino usted lo ama pero usted no tiene un camión que te diga yo quisiera este camión algún día en cuidado que marino te está escuchando no 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 te al marino no podemos decir nada vamos a decir vamos a hablar de marino que marino es mi camión para que la gente sepa de quién estamos hablando que marino es el de los buches rojos de los cacheticos inconfundible incluso la primera vez que yo hablé con rocío la vi saliendo del puerto y yo y le escribí mira si eres tú te vi te acabo de ver ya me respondió y yo me acostumbré tanto a ese camión que yo creo que el próximo camión que yo tenga tiene que ser y yo creo que le pondría los mismos cachetes rojos te apoyo 100% pero a mí se me va a ser muy difícil como yo cambiar para un cambio como de mis sueños vamos a decir que sería un freyline de lo nuevo porque antes me gustaban los clásicos pero como que ya no no como para mí no para mí no sé y en verdad te apoyo por favor un freyline en la cemito con la vaina pero nuevo a no se pasa pero pero ese camión me va a hacer sufrir muchísimo porque yo le he cogido mucho cariño si esto ni un uso tuve un problema no hace mucho de estaba pasando el aceite para el tanque del agua y nosotros pensamos que me había dije que le están le están poniendo como cuando le inyectan suero un suero un suero me dijo me dijo me dijo mi pareja que se me jodió el camión me dijo yo creo que ya no sí y yo llegué al parqueo dando gritos en mi camión de verdad tú lloraste de verdad te lloraste yo llamé a mi mamá y mi mamá y qué es lo que te pasa y yo además que me dientes pero no vaya a llorar ahora que tengo como con los ojos ya se arregló esto yo lo lloré mucho el día entero ok entonces es un freyline le ponemos las dos vainas rojas perfecto y usted cuál es su camión que usted dice este yo lo quiero yo quiero un clasico rojo con esa moflería yo sí que suene ese freno del motor mira si es como una adrenalina que te inyectan no sé no a las venas de las no 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 al cerebro directamente sí sí cuando se escucha yo ahora me digo cuál es me encanta a mí me encanta en cambio un clásico a mí me gusta el clásico también con unas lucecitas tipo rápido y furioso que estoy en el carrito que tú lo ponías por abajo ay yo lo tengo así como tan visual usted habla como que como que anda comiendo la carretera de pie caliente o como no hay no yo quiero que yo quiero que suene me investigaron a ella la quemaron por lenta ah bueno es verdad es verdad es verdad entonces mecánico o automático mecánico mecánico 100% mecánico un clásico tiene que ser mecánico claro imagínate un clásico automático no eso es fake pero no tiene gusto pero si hay cuando usted está durmiendo que tú pases o cambio usted despierta yo me duermo rápido en el camión que yo ando porque automático desde que yo empecé yo dije yo no puedo manejar automático porque me voy a dormir yo tengo que estar pasando cambio eso ayuda mucho ok momentos que ustedes han pasado que se le ha hecho difícil que ustedes saben como porque después que yo he estado armando esta entrevista tenemos como cinco meses ha pasado muchas cosas que no van a ver no vienen al caso pero a veces yo digo no pero si esto le pasa rocío a una de estas mujeres ellas ellas no van a poder ellas van a tener bueno por lo menos rocío siempre tiene un ayudante cerca me dice que busca busca la carga cerca pero como harían estas mujeres me encontré con un trailer la semana pasada que yo tenía que subirme arriba casi para yo poder subir la pata entonces yo digo como esta mujer es una ocasión que ustedes se acuerden que ustedes digan bueno yo creo que necesito un poco de fuerza para yo hacer esta vaina usted como que se acuerda de una dígala yo antes de ese caja blanca yo hacía basura bueno yo no era así como que digamos que hacía basura muy seguido o sea pero los trailers que transportan toda la basura que los camiones chiquitos van a un depósito y la dejan ahí entonces usan una palita grande para llenar los de la basura ahí tú siempre tienes que usar la fuerza siempre esas patas de esos trailers siempre están oxidada no tiene mantenimiento nada y literal es como un muñequito que tú tratas de subirte arriba de esa trailer para darle pero realmente en caja blanca no me ha pasado no me ha pasado eso y ustedes entonces yo estaba erróneo ustedes las mujeres no necesitan a ningún hombre para hacer cualquier tipo de cosas claro porque yo antes de hacer la caja blanca también hacía contenedores y para cerrar eso a veces esa puerta mira para cerrar esa puerta se necesita una grúa literalmente había puertas que yo no la podía cerrar y más de esos contenedores que a veces tenía que ir a alguien a ayudarme o hasta abrirla a veces tan dura que era ahora las cosas de los contenedores es un poco peligrosa porque yo he visto que no cargan como ejemplo nos cargan a nosotros la caja blanca que es una paleta entera y las cajas ahí son como muchas cajas pequeñas a veces que le ponen entonces a la hora de abrir esa puerta tú nunca tuviste un miedo de que se te vaya a salir todo por fuera no porque ya a mí no me tocaba abrir caja porque yo hacía yo recogía para llevar la carga para el puerto ok 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 a mí no me tocaba abrir la caja como con materiales adentro bueno pues yo lo que hago es amazon y esa gente amarran todavía en carrito y como quiera yo cuando abro tengo miedo de que algo me dé en la cabeza yo siempre abro la puerta cuidándome con la misma puerta que si se va a caer algo que le caiga a la puerta eso de los contenedores es bien este peligroso porque yo tengo un amigo que lamentablemente en su primer mes que él empezó a transportar un contenedor y en una en una curva algo que había porque a veces son cajas pero a veces son máquinas y uno chequea a ver si lo que hay ahí adentro si está bien amarrado entonces él no me escuchó un boom parece que la máquina cayó y era muy pesada 35 mil 40 mil libras que se caiga y de en una esquina lo volteó en su primer mes y perdió el trabajo y él perdió las ganas de ser camionero también hasta yo si se metió en policía ahora creo como que mucha gente después que se voltea es que eso debe ser bien feo accidentes que han tenido accidentes así como que ustedes digan no hasta ahora que bueno yo conocí tranquila yo conocí tenía unos amigos en la basura que ese otro que yo lo comparo a veces con lo de con el puerto porque es peligroso y tú van los basureros vamos cargado mucho 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 peso y a veces demolición o toda esa basura de casa que pesa bastante entonces uno de ellos se llamaba sí creo que se llamaba él venía en una curva que uno siempre estaba estaba acostumbrado y se le vio el camión y murió quedó entre medio de la cama y la cabina de adelante su cuerpo quedó así en el piso bien feo y entonces me recuerdo que esa misma esa misma subida que pasó eso era la subida donde cuando yo iba a llover yo nunca agarro el timón con las dos manos no sé yo me empolgo así tipo rápido y furioso pero ahí tú tienes que agarrarla literal con las dos manos y así tenso yo voy tensa porque tú tienes de todo el peso alante todo yo lo agarraba también con una mano el timón hasta que de la nada no sé qué me dobló el timón y yo no sé qué fue y por poco choco feo porque tenía una valla iba en el carril derecho tenía una valla cerca y yo iba normal y algo me diró no sé si fue un hoyo no sé no sé a veces hay carretera que los caminos han pasado tanto por ahí que se le hace como como dos caminos entonces tú sientes como que y también yendo para atrás también hay una parte muy fea entonces la va hundiendo la pues eso después de ahí que yo me casi me cago creo que me cagué no sé y agarré y agarré y después de ese día agarro la con las dos manos porque de verdad realmente sí sí me cago miren ustedes hacen inspección antes no te voy a te voy a contar otro caso de una vez que sí lo hice este usted hace inspección antes de salir porque si apunté eso mejor camionera que yo ya a veces yo llego a mi primera parada y después que yo empiezo a hacer impresión yo tengo esa mala costumbre pero mi marido siempre me está chequeando mi camión tú sabes aunque si llega un día que yo no lo cheque yo sé que está bien porque me lo chequea ah bueno pues perfecto el cuñado se porta también oh my gosh yo necesito un amigo esa boda yo estoy así imaginándome como mi vestido de dama de honor y todo bueno yo espero que me inviten yo iría yo iría a pensilvania te hablar bueno ustedes vinieron aquí para hablar por qué río yo puedo ir a la boda que es más importante no pero si la impresión es importante yo la he hecho más frecuente porque como me parqué un host point y en host point me han robado carga de carne me han robado agua la goma ay el gas oi si el gas oi te lo roban también no es la goma de adelante y el gas oi también en la misma ocasión no en la misma ocasión ok yo en host point si tú eres de por ahí el área y tú te conoces mucha gente tú puedes dejar tu camión parqueado ahí no hay problema eso entendía yo entonces una vez que yo iba venía venía de mail ahí en la 278 bajando se me explotó la goma de adelante la del lado derecho no tú supiste ese camión me jaló a mí que yo no sé todavía qué hiciste en ese domingo frenaste yo puse el freno del motor yo estaba con el freno de la trailer y yo estaba con el freno del pedal yo no sé cómo me dio tiempo para yo utilizar toda esa vaina junto porque yo digo que eso no fui yo eso fue dio yo tenía carros a la derecha carros a la izquierda y yo agarré el guía y yo no sé yo no sé cómo yo lo hice pero esa es la peor experiencia que tú puedes tener eso cuando me van a cambiar la goma que mi hermanito pues si él me cae así sea de un paracaídas donde sea él llegó allá y me cambió la goma y me dice Andri porque me dice Andri y tú no te fijaste que tú andabas con una goma más pequeña y yo como así me dice sí tú tienes una goma más pequeña por eso que el peso se te estaba yendo todo para la derecha y por eso fue porque se te explotara goma yo dije no ay mi madre en el hotspot y me cambiaron la goma te la cambiaron ah bueno por lo menos te pusieron una son ladrones consciente mala gracia pero la vida mía yo la estaban poniendo en riesgo yo digo que eso era que ya estaban hartos María pero pudieron haberte lo dejado en el piso te pusieron una goma yo hubiera deseado que me lo dejen en el piso porque así yo sé y le pongo la goma que es pero imagínate yo por ahí y que yo ando a setenta y pico por ahí entonces imagínate tú como yo venía el susto que yo me dio a setenta y pico donde se puede donde hay que andar a cincuenta y cinco usted sabe que anda a cincuenta y cinco exacto yo ando en cincuenta y cinco claro claro que sí como debe de ser eh ok su parte favorita de ser camionera que es lo que ustedes más se disfrutan de ser camionera bueno yo creo que se disfrutan poco yo creo que estas mujeres se metieron por por lo cuarto no por pasión porque aquí no hay mucho era para que hablaron pero se quedaron calladas ay no ok entonces que es lo más que te gusta todo ok todo todo el sonido del camión el olor a diésel la vecina que sea de tren me encanta me gusta como la vista lo que uno ve si los paisajes eso es lo que más yo me disfruto y no tener un jefe arriba y ya como tú sabes que ya lo que tú vas a hacer es manejar y ya uno sabe lo que hace como que se siente bien y vamos a ser sincero cuando tú estás pasando por esos carritos que tú estás allá arriba tú te sientes como empoderada tú te sientes como aquí voy yo no 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 yo si tengo algo favorito pero no me no me no me llegó a la mente tú sabes que es mi cosa favorita cuando los niños me piden la bocina wow si cuando te hacen ni que ay si ay si mira mi camión se le rompió la bocina y a mi me daba una cosa una vergüenza que los niños que no tenia que pedir nada más de la ciudad y cuando yo le hacía así nada más sentía yo el aire cuando salí y yo nada más y yo le hacía así a los niños como pero esa parte es bonita en verdad esa parte es bonita eso es muy lindo cuando los niños le piden uno se siente como Superman Wonder Woman así como pam pam a usted bueno pero a usted le gusta complacer los niños de la calle pero y sus hijos entonces para cuando un muchachito wow este es el clip este es el clip de Instagram bueno eso vendrá pronto por ahí yo digo que quiero unos 5 ay dios mio señor 5 hijos usted quiere señorita ay si es que yo siempre he soñado como una familia grande ahora yo hablando aquí cuando tengas el primero te preguntaré de nuevo cuánto eran eso yo me pregunto ahorita cuando me pregunten que y cuánto era cuando tenía el primero pero es que me gustan la familia grande eso que tú puedes hacer yo me imagino como los niños no han nacido yo me imagino ya cuando estén grande y que tengan hijos y vayan a la casa y todo el mundo los primitos más pequeños aquí los más grandes aquí todo así como que se escucha precioso lo que estás diciendo si fuera por eso pensándolo yo tuviera 15 pero es que la economía y los compromisos no me dejan yo creo que yo adoptaría 3 o sea si tengo 2 adoptaría 3 pero es de que tienen que ser 5 tienen que ser 6 yo he pensado eso lo he hablado lo he hablado con mi mujer si adoptaron no yo queríamos 2 pero yo ahora como que no sé como ella con con Rocieli como que cogió todo el amor que ella tenía como en 2 o 3 años pensamos yo creo que podemos adoptar darle la oportunidad a un niño eso quisiera no sé como que tengo y usted yo estoy bien gracias de nada mire yo le voy a mandar los míos para que ella pase un buen fin de semana en la casa le vamos a entrar yo tengo muchos sobrinos yo tengo 12 hijados 12 y tengo 3 sobrinas de sangre y sobrinos así tú sabes sobrinitos que no son de sangre yo tengo 1 hijado yo tengo 12 12 hijados ella no quiere tener ya sé 12 hijados ah pues todos los muchachos que nacen en Jarabacoa son son la Hada Madrina Rocío en el campo que yo soy todo el mundo me dice comadre somos compadres todos allá Hada Madrina tu hija no necesita una Hada Madrina una Hada Madrina no yo que bueno ya tiene ya tiene pero bueno ya que ya parece que eres muy buena la Madrina vamos a quitar la otra exacto como te consigo yo de una vez mire debería ser la promotora tuya pero estamos hablando de todo lo bonito pero cosas que ustedes no tomaron en cuenta antes de meterse en este mundo de los camiones y después que entraron como dije dijeron coño no había pensado en esto no nada o sea todo como que a veces a veces se hace difícil el machismo que tienen los hombres hay hombres machistas y no de que que oh no porque tu puedes entrar a la industria no hay problema no ese tipo de machismo es que tu te estas esforzando tu estas trabajando dándolo todo y tu te encuentras gente que te te tiran al suelo te dicen oh tu lo que debería irte a fregar y te esto porque la mujer es el lugar que tiene la casa también tu sabes que a veces si tu no tienes la mente bien preparada o en calma si tu tienes muchos problemas el parqueo se te hace súper difícil tu no encuentras como entra un camión eso es como una aguja en un en un un hilito en una aguja entonces es eso es un momento aparecen y se quedan así viéndote nada más y hacen así y o sea vete a hacer otra cosa porque tu para eso no sirve y yo me parqueo con los dos cerrados pero a veces se te hace complicado y difícil y yo digo si hubiera sido un hombre no le pasa eso no no le dicen eso exacto pero hay días para yo consolarte hay días que hay un parqueo fácil que me hace difícil meterme si es lo que digo es lo que digo cuando tu no tienes tu mente como relajada tu un parqueo que tu te entre en 5 minutos dura media hora si yo creo que uno tiene a veces días como que tiene la mente media si eso no es nada y a usted no se le nada que a mi cuando me pasa yo digo que soy nueva jajaja ahí te sale abajo una patana bueno yo me estaba riendo mucho con ella el otro día porque me estaba haciendo unas historias de cuando le han pasado acontecimientos y ella dice ay es que yo tengo 3 días aprendiendo yo se no ve la compañía esa muchacha es un caso jajaja todo el que tu le estas hablando mentira te esta viendo ahorita estamos hablando de cuando ustedes decidan ser madres ustedes que son camioneras yo siempre me he preguntado como se harán ustedes cuando decidan ser madres si es que un día ustedes saben que ustedes quizás tengan que coger una vacacioncita o sea yo lo que he pensado es poner un chofer amarillo ok o sea para no parar como no pararme completamente porque como el camion es mio yo puedo ponerle un chofer claro de lo que yo regreso para atrás sería bueno pero me daría una vacacion de un año pero eso sería muy difícil si tendrías que prepararte hacer los ajustes si porque los niños necesitan por lo menos quizás no un año pero por lo menos 6 meses si porque yo digo que yo me partiría el corazón si yo no veo su primer paso o su primera palabra o sus dientes no sé si me pierdo como esas cosas yo me partiría el alma yo tengo un prio que sufre mucho eso él trabaja muchísimo está tirado en la calle y con cosas locas y él sufre mucho eso que su niño le recamina yo admiro yo admiro las mujeres que andan con les estaba comentando ahorita que había una muchacha que andaba con el niño amarrado aquí y todo eso yo digo wow como ella puede porque yo no me soporto ni yo misma osea pero un bebe y ella se lo amarrar y camionera tu sabes como esas cositas que tu tienes que tu te lo amarras y pones el bebe dentro ella yo la yo vi el video ella saliendo del truck iba a echar diésel al camion y yo dije wow lo vi también yo no podía con algo así increíble osea hay que tener valor mucho valor yo creo que si para andar con un bebe y mucha paciencia también porque estos muchachos cuando están chiquitos realmente molestan mucho bueno yo no me atrevería a andar con un perro hay muchos que andan con perro pero yo creo que cuando el perro quiere orinar hay que buscar donde orinar debe ser un problema imagínate un bebe es verdad es demasiado y que un bebe necesita como ese cuidado y eso y que no estar digamos que estar ahí donde nada más oye el sonido del camion imagínate un bebe que se está durmiendo y hay otro allá peleando con otro camionero y sonando la bocina y que se me despertó el muchacho me vuelvo loca han ayudado a los camioneros o algo a alguien en la calle si, si, si cuando, cuando yo trabajaba cuando yo trabajaba en el muelle vi un camión quedado en la 276 y lo vi un viernes y yo no trabajaba sábado y domingo cuando yo pasé por ahí el lunes el camion estaba ahí todavía cuando pasé martes estaba ahí todavía y cuando pasé miércoles que lo vi yo dije me tengo que parar porque yo siempre hacía la misma ruta y cuando porque yo me preocupaba yo dije ven acá sería que ahí se murió se murió hecho feo será ya tenia como 5 días y yo me paré y fui donde el camion y habían dos personas dos hombres y estaban bien sucios tenían la mano bien llena de grasa y yo le dije que que estaba pasando que yo tenía desde el viernes viéndolo y ya era miércoles entonces ellos me explicaron que se les rompió una pieza el camión ellos traían carro de Orlando y esa pieza no se conseguía aquí en New Jersey ni en Canelaria entonces ellos estaban esperando que otra persona viniera de Orlando a traerle la pieza en un avión ay mi madre y a mi me dio de todo y tu sabes algo cuando dicen que que tu recibes más cuando das eso es así porque yo cogí yo siempre tengo en el camión este arrocito tu sabes de esos que se calientan papas sardinas todo eso y agua y yo fui busqué todas mis cosas y yo les dije miren y esa gente se pusieron de contento que bueno cuando ellos vieron que yo busqué mi camión y yo le traje a esa gente agua le traje los wipes para que se limpiaran las manos y eso me hizo sentir tan bien que bueno que bueno bueno ya que nos fuimos tan down que nos pusimos todos tristes vamos a subir este ánimo miren mujeres yo tengo una yo tengo una curiosidad porque yo cuando cuando estoy en un tráfico y me dan ganas de orinar yo ahorita no es fácil yo tengo un baño yo tengo tres baños en el camión tengo tres potas cuarta que ustedes hacen en ese momento porque bueno yo he visto que ella tiene un un toilet un toilet ¿tiene un toilet portátil? pero eso no para hacer pipi se es sincera eso es para todo para todo te puede hacer tu llave pues claro porque entonces y donde donde más oye la verdad de verdad las mujeres se la ven se la ven difícil para hacer camionera no pero si hay tráfico tú pares el camión ahí mismo y le pones los frenos y va atrás y ya exactamente yo he sabido poner los frenos hasta para allá cuando está la comida o comer lo que sea bueno pues yo voy a hacer una confesión yo no tengo yo no tengo baño portátil yo no tengo baño portátil y yo una vez estaba me estaba explotando y no y mi tres baños que yo tengo en el camión estaba ocupado estaba no no eran útiles estaba ocupado yo te voy a agarrar una funda en serio yo te voy a agarrar una funda y aplatarme tranquilo yo siempre tengo wipes tengo guay de bebé tengo tengo mi bounty todo mi vaina tú sabes pero realmente tuve que aplatarme mi funda y mi vaina eso pasó parece que a alguien le pasó por aquí pero no no lo diga maría fernanda no tienes que decirlo ya usted lo dijo como quiera que sea nada más le digo que no se vayan a beber esos cafés que andan por ahí que usted no sabe cuélelo usted mismo esa es la otra pregunta que cosa uno no puede comerse porque lo pone directo por favor porque yo no sé ninguna yo de repente me digo que el café una y sopa picante de esa sopita que de la china de la ramen no coman de esa sopa tampoco yo no tengo apariencias no no ay Dios te bendiga mi amor tan linda envidiamos tu sistema digestivo si tu sistema digestivo es muy bueno es un aprieto café con leche café con leche directo oh señor jalapeño si usted coge jalapeño directo yo no como picante cabe por eso o dulce si tu tu sabes que nosotros los camioneros tenemos como mucho snack yo no se ustedes pero yo cargo mucho dulce mucho mucho dulce no no yo no dulce ay yo si yo cargo mucho dulce yo como soy una niña chiquita y el exceso de dulce también puede ocasionarte un grave problema y para quitarte el sueño por favor ayúdenme con eso para quitarte el sueño a cacaso limpio cacaso cacaso limpio en la cabeza yo me doy cacaso yo no quiero ver tu niña en un tráfico y digo que ay dios mío yo llamo el 911 y me subo como en el guía y canto y voceo baja baja la ventana y comienza ahhh también he bajado la ventana un poquito para que me entre un chín de aire porque tu sabes algo yo nunca me he tomado un Red Bull ni nada de eso nunca 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 ni lo hagas el Red Bull es pura azúcar yo me he tomado el café y después de las 6 yo no tomo café porque después no duermo tú no te ha pasado tú ves como cuando están entrenando a los perritos que le echan como un spray con agua shush shush como no tiene el agua tú te echa el agua en la mano y shush es así ay no yo me doy cacaso que eso es parte del agua yo a veces estoy viendo videos y me duermo pongo música y estoy ay dios mío y hablo por teléfono y ya no tengo que hablar porque yo he hablado con los amigos míos hasta lo que no tengo que hablar y uno habla y habla y uno entiendo y uno llama todo el mundo wow hasta el vecino que uno no soportaba de la verdad y esos viajes de noche que tu no tienes quien llamar a mí esta muchacha yo me doy miedo en una luz tú sabes que yo me doy una mamá de día que de noche a mí me encanta viajar de noche pero de día de noche es mejor por el tráfico también si me estresa el tráfico la gente los animalitos como yo le digo del señor y ya no puedo decir otras palabras esos animalitos del señor te causan un estrés lo venado o que? no la gente bruta ay despido perdón ay pero es que la gente se meten sin mirar los espejos se impone direccionales como que yo siento que que ellos tienen como como cuando se sienten muy muy down porque tu eres un camión y ellos en un carrito y ellos quieren demostrar algo que no se que yo creo que que también les lleve la vida a Nueva York le esta dando mucho problema los problemas de Nueva York es la renta que esta muy cara pero como tu no le entras a un camión así y que se te parquean ahí yo prefiero manejar de noche a veces me han metido fejamente yo prefiero ni contarlo si es tanto al que yo conozco hasta el que está manejando carros que yo sé que es camionero yo lo identifico de verdad yo lo identifico desde que cosas que identificas un camionero desde que tu ves un carro atrás que te flashea las luces y te da break es camionero ay si nadie te da break desde que tu ves que tu vas a doblar a la derecha y el viene de la derecha y se para y se para 20 pies atrás es camionero yo le hago a ellos los cambiecitos de luz a ella dice que andan en el carro yo le hago el cambiecitos de luz del camión porque de verdad son camioneros ustedes dan las gracias con las intermitentes también si ay me encanta dar las gracias eso yo lo aprendí lo otro día ahora cada vez que me la pase si eso es chulo verdad el lenguaje camionero ay si a mi me encanta darle así los international tienen tienen el botoncito que tú le haces así de una vez el otro no se lo he encontrado todavía sigo haciéndolo con el tío ah si yo lo hago con el tío a mi se le apruebe y le apago toda la luz la intermitente a eso yo la siga también yo la siga también yo la siga y apago toda la de frente ah si Rocío te vi en el canal del doctor Nastra te vi fluyendo ahí famosa mi amiga famosa mi amiga eh primero habíamos hablado para este y se fue por donde el doctor no mentira mira como dentro de los chistes se dicen la verdad no mentira ella sabe nosotros hablábamos durante eso relajando pero si mi amiga la famosa como te fue como te fue en tu entrevista todo el feedback que tuviste después de todo eso en los comentarios los comentarios que vi que te que te detuvieron un poco pero nada este bueno yo entiendo como que cuando una persona se le llega a su momento la gente no lo sabe respetar porque te voy a poner un ejemplo mira con la entrevista de Adriani hubieron muchísimos comentarios como menospreciándola a ella que era su momento de ella brillar y ponía no doctor tú no has visto Rocío o tú no has visto fulana tú no has visto la camionera o entrevista esta camionera y me comentaban mucho a mi muchísima camionera entonces en el momento que se me llegó a brillar a mi que yo que se me dirigió a mi entonces pasó lo mismo con con los comentarios como no que Adriani o que fulana pusieron muchísima camionera entonces yo lo que digo es que la gente no sabe respetar como el momento de cada quien brillar exacto y eso es una razón por eso simplemente por la gente no respetar eso es una razón para la gente querer tu vida dicen que el otro te quiere ver bien pero no brillando bueno dicen que mejor que ellos pero en este caso como no son camioneros lo que estaban hablando disparate de mi amiga ninguno eso fue verdad que te lo dije lo que comentan no son camioneros yo me entré a ver el perfil de todo ello yo déjame ver quién es el que está hablando disparate cuando me entro no es camionero y el otro cuando me entro tiene los pantalones aquí abajo y no es discriminando ni nada pero usted no sabe y lo que me enojó de eso fue que malinterpretaron lo que ella decía sí porque yo dije una cosa y salió otra exactamente pero también aparte de eso yo entiendo que la gente siempre va a juzgar y a criticar por su nivel de como el nivel del nivel de la capacidad claro te voy a poner un ejemplo yo alguien me mandó un video en tiktok yo ni siquiera sabía que eso andaba en tiktok y cuando yo lo abrí me metí a los comentarios en el video yo estaba diciendo que yo había comprado el camión a los 6 meses de ser camionera y yo vi muchos comentarios que decían que que eso no era posible que que como que si yo conseguí el camión a los 6 meses fue porque un dueño de la compañía yo le hice algo y me lo regaló o porque yo fui a un dealer que aquí a todo el mundo le dan un préstamo lo primero es yo nunca he hecho un préstamo para ningún vehículo ni camión ni nada yo compré el camión yo tenía una jifetica una hrv 2018 y yo la compré yo con mi dinero cash todo uno arriba del otro entonces cuando se me presentó la oportunidad del camión como yo mi guagua era mía yo no se la debía a nadie yo la vendí para comprar mi camión así yo compré mi camión pero vamos a suponer una muchacha puso que no que eso no que yo era una mentirosa que eso era mentira y yo me metí al perfil de ella y yo vi que la muchacha no tenía ni una bicicleta en el perfil entonces en su capacidad de ella no está comprar un camión en 6 meses entonces ella me va a criticar a mi porque yo si lo hice lo que pasa es que el infeliz porque no yo no la puedo llamar a otra no lo quisiera insultar pero realmente eso son gente infelices o sea ellos saben que no son capaces de hacerlo y escuchan que otra persona lo hizo y no son capaces de respetarlo lo que hacen es tirar de hate pero en vez de motivarse lo que hacen es esa es la manera de expresarse la mayoría de las personas que comentan en instagram que toman el tiempo para es para tirar hate es para tirar odio porque el que quiere comentar pero entiendo que no son capaces y por eso critican a las personas que si lo logran exacto y que tu tienes que tener prioridad en la vida tu prioridad en la vida es comprarte un zapato cada fin de semana y a gastarlo allí a un dueño de bicoteca dándole mas dinero y alugiar con una cartera que tu tienes una cartera que vale 300 dólares pero entonces tu aquí no tienes nada y tan solo eso en los zapatos que tu traes y en la cartera cuanto tu tienes porque también salen y salen debiéndolo de la renta tu tienes que tener prioridades tu tienes que ver para lo que tu trabajas tu trabajas para lujo o una cosa ella trabajó para comprar su camión pero esas personas que comentan como te digo la mayoría no son camioneros y no son capaces de hacer lo que tu sientes hay gente que tampoco nunca han comprado un vehículo y quieren criticar que lo hacen miren ya es su tiempo libre que ustedes hacen ya para ir terminando ya que ustedes tienen cosas que hacer yo también se supone que yo estoy jugando fútbol ahora mismo a las 4 de la tarde era el juego y se lo dije a ella pero que importa no lo tenía que decir lo tenía que decir no mira somos las mas puntuales del mundo si o no 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 somos las mujeres mas puntuales del mundo gracias yo lo que iba a hacer yo iba a pasar el ridículo ahí haciendo que yo no juego fútbol ustedes me están salvando así que muchísimas gracias se lo agradezco que ustedes hacen en su tiempo libre cuando ya no están trabajando ya que están en su casita bueno yo veo que van al gimnasio las dos pero si yo tengo un gimnasio en la casa en tu casa yo lo armé ahí ah lo imagino que cosa ok y trato de por lo menos hacer 4 veces a la semana ahora vienen los gays y dicen tienes gimnasio en la casa ay me acabo si ay que cosa ahora de que cuando viene a ver nada mas tiene una corredera eso ella tiene dos nombres ella tiene dos nombres ella tiene dos nombres ella tiene dos nombres no yo lo voy a dejar se va a quedar el poder está en la interpretación ya tu dijiste lo que dijiste compre par de cositas par de cositas y usted que hace su tiempo libre yo no hago mucho yo solo voy al gym leo mucho la biblia o leo o libros que tengan que ver con eso cosas de la biblia veo mucha televisión también y roncar te veo últimamente mas como en los pasos del señor o me equivoco porque yo tengo como ya dos meses siguiéndote pero no subias tantos tan seguido yo desde hace mucho yo estaba yendo a la iglesia un pasito el pasito o sea que la iglesia es como un hospital donde tu vas tu tienes muchos problemas tu tienes muchos problemas de salud y te vas curando poquito a poquito entonces ya si ya últimamente he estado mucho más concentrada yo soy cristiana y he estado mucho más enfocada más en eso y Dios me ha hecho saber que los propósitos que tiene conmigo entonces ya yo lo estoy implementando digamos estoy haciendo más obediente mira y consejos para las mujeres que quieren funcionar en este mundo aunque sé que yo dije ahorita y dije wow me puso un huevo dije a las mujeres se les va a hacer muy difícil pero realmente no se les busca la forma mira como Rocío compra su cosita para hacer sus cosas igual que yo agarro mi funda y mi vaina es un poco difícil sí pero se puede bueno mis niñas muchísimas gracias por venir gracias por su tiempo sé que vinieron de lejos tú cogiste tráfico usted vino de España de Pensilvania se lo agradezco un montón cuando ustedes quieran volver me aviso no quieran decir cualquier vaina deberíamos venir a Chimia cada fin de semana ustedes están ay sí vamos a Chimia cada fin de semana ustedes están invitados este es su casa este es su estudio señor ah sí verdad estoy en reparación ay que se le olvide bueno señores gracias por ver este video no olviden seguir a María Fernanda la voy a etiquetar aquí en la descripción del video Rocío muchísimas gracias María Fernanda y bueno mi gente gracias por ver este video si llegaste hasta aquí da like comparte y nos vemos en el próximo chao 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 chao